El responsable del grupo especializado de atención a la violencia familiar y de género en el municipio, Luis Pablo García, informó que de acuerdo con reportes que les hacen por el 911, se coordinan con otras agrupaciones gubernamentales que están especializados en la atención a los reportes que tienen de instituciones educativas en los casos de violencia y acoso sexual. No descuidan la violencia familiar. Para poder recibir cualquier tipo de emergencia en este tipo de entidades. Esta incidencia es la de abuso sexual en los planteles escolares y es como nosotros acudimos a coadyuvar con las demás instancias, ya sea con la Procuraduría de Protección a Ññones y a los adolescentes, así como para poder canalizar directamente a la Fiscalía. En el nivel medio, en el nivel medio superior, también en escuelas bajo nivel escolar que es como las primarias. Para Canal 10, Jorge Q y Máquines, Iván Maldonado.